El Gobierno de la República está construyendo nueva infraestructura y ya aplican las medidas anunciadas la semana anterior para resolver el congestionamiento vial en el ingreso y salida de San José, principalmente en Circunvalación y la Autopista General Cañas en el sector La Uruca. En total son 10 medidas anunciadas, que incluyen masoficiales de tránsito en la regulación vehicular y reversibilidad en el Paseo Colón, en sentido oeste a este de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Esta semana avanzamos con las diversas medidas para aliviar el congestionamiento que hemos estado sufriendo desde hace ya muchísimos años, pero que debido al incremento de vehículos y a la obra pública que estamos trabajando, pues se ha visto impactada. Uno, ya hay 10 oficiales de tránsito, 4 en la Municipalidad de San José, regulando en las inmediaciones de La Sabana y aquí en el Juan Pablo II. En Bajo Los Pledisma se colocarán dos puentes tipo Beiri que estarán en funcionamiento a partir del 15 de marzo. Seguimos trabajando con los puentes Beiri que ya hemos movilizado y se empezó su armado. También la medida de teletrabajo ya está activa, la medida de restricción de los vehículos de carga ya está activa, la medida de escalonado del horario para el ingreso está activa, el Paseo Colón ya está activo, reversible hasta las 9 de la mañana y todas las otras medidas vienen paulatinamente implementándose a lo largo de esta semana y la próxima. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles anunció los horarios del servicio del tren desde y hacia La Juela. Esto debido al aumento de la capacidad de pasajeros en el servicio del tren de La Juela a la estación del Atlántico San José, pasando de 3.600 pasajeros a 7.200 y a partir del 26 de febrero aumentará la capacidad a 10.800 pasajeros. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.